Acabo de ver una recicladora con un estilo increíble, que estilazo es el de esa recicladora Está bonita, ¿no? Está bien bonita, hay que admitirlo Es la queridísima Marce recicladora, ¿no? Vamos a ver si me aceptan las fotos Nos vinimos a conocer acá, una bodega de reciclaje Es una vaina increíble ¿Cómo están? ¡Marce! ¡Qué alegría, mi amor! ¿Cómo estás? Marce la recicladora, primera influencer del reciclaje acá en Colombia, ¿no? Eso es increíble ¿Me aceptan unas fotitos? Ay, ¿cómo así? Yo feliz de que me tomé fotos Está bien, vamos a hacer la primera fotito Marce, ¿tú hace cuánto ya eres influencer? Ya casi cumplo cuatro años ¿Qué tal concientizar tanta gente en este mundo del reciclaje? Me parece bacano porque antes la gente no hablaba tanto de reciclaje en las redes Ahora sí, entonces lo que yo hago es enseñar a reciclar de una manera R Re fácil, re bacana y re diferente No lo conocía de esa manera, lo conocía de otra manera ¿Cuáles son las tres R's? Reciclar, reutilizar y re chévere Y reducir Ah, bueno, chévere Regalar, repensar, regañar al que no lo hace Eso es importante Tengo que ir a revisarle la basura a saber cómo me está reciclando Yo quiero que me cuente un poquitico sobre todo lo que estamos viendo acá Claramente esto es una bodega de reciclaje Entonces acá uno llega después de haber recogido en la calle el material Que es el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, el tetrapack Y acá se vende y se almacena Como puedes ver, por material Por ejemplo, acá ¿qué tenemos? Este es el pet ¿Sabes qué significa pet? No Mascota en inglés Chistesazo Pero también significa tereftolato de polietileno Que es este tipo de plástico ¿Qué se hace con el pet? Uy, mi amor, se hace de todo Es una materia prima que sirve en este momento para muchas cosas Esta camiseta es hecha con pet ¿Es hecha con pet? ¿Puedo...? ¿Sí? Toque Oye, sí, ¿no? ¿Es una camisa normal? Es una camiseta normal Y ahorita ya muchas empresas de emprendimiento ya están usando esto Porque se dieron cuenta que hay que empezar a reciclar ¿Tú subes esa escalera? ¿Quieres ver? Bueno Bienvenido al mundo de las botellas Uy, mira Uy, la gente echa gaseosa como un berraco ¿Y qué pasa cuando la gente no lo separa bien? ¿Esto en dónde termina? En los mares, en los ríos Uy, claro A ver, con todo el estilo esa bajada No, pero Acaba de ver, un hombre con un estilo increíble Mi mamá, a mí de chiquito me decía que era muy importante las tapas Sí ¿Las tapas para qué? Las tapas es un material que la gente identifica fácil Por eso hay muchas fundaciones que se echa aquí la tapita Pero realmente es que como todo esto se recicla Se vende Y el material, digamos, para fundaciones de cancer o de perritos Lo que hacen es vender las tapas Y con esa plata pues ayudan a los programas Ah, uy, eso está chévere Por ejemplo, ¿esto cómo se llama? Acá estamos en pet ¿Qué significa pet? Perro ¿Sí? ¿Sí era? Mascota Esto debe ser muy pesado, ¿cierto? El de nosotros pesa 80 La mayoría pesa 65 sin pisar Ah, poquito, ¿no? Pero siempre es pesado Quisque no, pesa 65 Para que usted se anime un día cuando quiera hacer ejercicio Venga acá ¿En serio? Y sale así, como si fuera gimnasio ¿Para qué gimnasio? Marce, otra cosita que yo he visto mucho es que cada reciclador tiene sus perritos, ¿no? Hay unos que tienen perritos, otros tienen gatos Chévere, ¿no? La importancia de los animales también en todo este tema del reciclaje, ¿no? Sí, porque es la compañía Muchas veces hay compañeros que están solos Y el perrito, el amigo, la compañía Aquí, por ejemplo, vemos uno, ¿no? Sí, acá está ¿Qué se hicieron? Esos son suyos, ¿sí? Miren este hermoso ¿Cómo se llama ese perrito? Orejas Orejas Hola, orejas ¿Qué tan importante es para usted los perritos? Yo voy haciendo esta labor más de 29 años Estos perritos ya llevan como 15 años con nosotros A nosotros nos va a volver al día que se vaya, entonces 15 años, son 15 años, ¿no? Bueno, Marce, hoy del Día del Reciclador Yo quiero darle un detallito Un reciclamor Le tengo una reciclamora, espectacular ¿A verla? ¿Pero dónde está la recicladora? Por allá, doña Blanca Luz Venga, le presento un amigo, Sebas ¿Cómo estás? Sebastián Moreno, un gusto Doña Blanca Luz, ¿hace cuánto se dedica al reciclaje? Hace más de 22 años ¿Qué edad tiene ahorita? 62 ¿Ustedes sabían que hoy es el Día del Reciclador? No, no sabía No sabía Marce, ya no sabía No sabía porque es que doña Blanca Luz de pronto no ve las redes sociales No las veo Ah, no las veo Marce me contó que es el Día del Reciclador Entonces vinimos a darle un detallito a un reciclador Ah, bueno, muchas gracias Qué rico Ah, bueno ¿Para algo le va a servir? Un dinerito Para su merced ¿Cómo? Ay, no, por Dios Sí, sí, señora Es para su merced Y para lo que necesite Bueno Qué bendición Gracias Padre Amad Qué delicia Qué delicia ¿Te los va a comer todos? Ay, sí, gracias Nunca esperaba esto Venga, venga, venga Me hizo agua en el agua y me cortó el amor Bueno, sí, señora ¿Qué mensaje le quieres dejar a la gente? Hay que reciclar amor Así como reciclamos en nuestras casas el plástico, el papel, el cartón Hay que recordar que vinimos a este planeta a amar a los demás A servir a los otros Así que mi amor, todo lo que haga, hágalo con amor Y cuando esté usted en la casa, separando la basura Piense en Doña Blanca Luz Piense en todos los reciclamores de oficio Son más de 50 mil familias en Colombia que viven de eso Así que de verdad, póngase la mano en el corazón y diga ¿Por qué no? Algo tan sencillo como se para Y bueno, un videíto más Estilazo se encontró el día de hoy Se aprendió algo nuevo, ya sabe Tiene que aprender a reciclar Es importante Bueno, oiga, si algún reciclador está viendo esto Feliz día No olviden compartir el video Dios los bendiga, chayitos No olviden compartir el video